¿Qué es el movimiento pan-africanista en España? También para dar el punto de vista nuestro en relación a todo lo que está pasando en Brasil. En primer lugar felicitar por el éxito de la marcha del 22 de agosto que fue una marcha exitosa y que de alguna forma ha cambiado totalmente la realidad de la lucha negra en América Latina y en Europa y los viejos esquemas han quedado derrotados. Quiero eximir la responsabilidad de estas declaraciones a ninguna de las personas que en este momento están protegidas como puede ser Hamilton, como puede ser Andrea y que están siendo protegidas por la Amnistía Internacional en Río de Janeiro y en Sao Paulo. También quiero manifestar mi oposición radical y a la política que está llevando la responsable del gobierno brasileño, la señora Dilma. Creemos que es la responsable y creo que es la responsable total y última de esta situación de genocidio con la población negra en Brasil. Son 3.200 asesinatos por la policía y exigimos de que el PT, el Partido de los Trabajadores, que es el que está gobernando ahora en este momento, tome una responsabilidad directa en proteger a la comunidad negra, en proteger a los líderes de la comunidad negra y deje de perseguir a los líderes de la comunidad negra que se han levantado en la marcha del 22 de agosto. También quiero hacer un llamamiento a los estudiantes latinoamericanos en Europa a que sean coherentes, sean valientes para denunciar en Brasil lo que denuncian en Palestina y más allá de las cuestiones que puedan ser en relación a análisis políticos o análisis estratégicos, es importante entender que la lucha de liberación negra en Brasil no comienza ni con Quilombo X, ni con nosotros, ni con nadie, sino que es parte de una lucha internacional, desde la época de Zumbi y Los Palmares, el Frente Negro en los años 30, el MNU en los años 80 y ahora la campaña Reaya. Es verdad que los sacrificios son grandes porque hay una represión no solamente policial, sino también psicológica, ideológica, económica y social de coacción a los miembros del movimiento negro en general que durante los años 80 hicieron un papel importante, Edson Santos, Matilde Ribeiro y otra gente, pero en este momento nosotros no podemos aceptar como válido que las 3.200 muertes tengamos que admitirlo por el hecho de que la culpa es solamente de los blancos. Hay una responsabilidad de los propios negros, nosotros mismos, en esta situación de genocidio y por eso queríamos hacer esta declaración esta mañana de solidaridad principalmente con Hamilton Borges, que está siendo perseguido y amenazado, en el sentido no solamente de proteger su vida, sino porque los líderes negros de la época de Zumbi, Bancos, Biojos y todos los grandes Marcos X, siempre han muerto igual. Cuando se han levantado para denunciar la situación de su propia gente, los han matado y después su propia gente les ha culpado a ellos por hacer ruido y por exponer a los demás al crimen. Es importante que los movimientos progresistas de América Latina, los movimientos llamados bolivarianos y de izquierda, apoyen el movimiento negro en Brasil y no se escuden en la excusa de que Dilma es progresista, porque tenemos muchos gobiernos progresistas en África y que también son dictaduras que matan a muchísima gente y tenemos muchos ejemplos de gobiernos progresistas en el mundo que han matado a mucha gente. La población africana y negra en Brasil es mayoritaria, los blancos son minoría y nosotros tenemos la responsabilidad internacional de apoyar la lucha de liberación en Brasil más allá de nuestros propios intereses y estrategias personales, políticas y estratégicas. Y en este momento esa es nuestra solidaridad con Andrea, con Hamilton, con Leon Zumbi, con Joao y con toda la gente que están al frente de esta lucha y por estar al frente de esta lucha están sufriendo unas represalias. Para terminar, quiero también manifestar totalmente el rechazo a los intentos de manipulación, amedrantamiento y coacción que por parte de sectores de la hierarquía blanca brasileña en España están haciendo sobre el movimiento negro español en relación al tema brasileño. Quiero decirles que no es nuevo para nosotros, se ha hecho también con el tema de Ruanda, con el tema de Colombia, con el tema de muchos otros pueblos y lo que sí tenemos que tener claro es que si esta situación se produce es por el éxito de la marcha. Por tanto, está claro que el avance de la lucha no es callar ni permitir que otros hablen por nosotros, interpreten nuestras voces y digan lo que tenemos que pensar porque supuestamente son gente progresista. Y para finalizar, agradecer a toda la gente que ha estado movilizándose, la compañera Maves en Miami, la gente de Londres, la gente de México, la gente de Chile, la gente de aquí de España y muchísimas otras personas que en lo largo y ancho de Ecuador, Venezuela, África, están movilizándose. Es más, lo que nos une en la lucha por Brasil que nos separa. Y lo que nos separa solamente son las cadenas y por tanto la lucha continúa. Y Free Hamilton, Free Andela, Andrea y Free Brasil. Uhuru.